¡Suscríbete! 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 ¡¿Dónde está el dinero, Juan? ¿Dónde está el dinero que tú sabes por la gente de Venezuela? Las filtraciones sobre la supuesta traición de Guaidó han alterado completamente el panorama. Redes sociales se han llenado de comentarios de seguidores de ambos lados, algunos acusando a Guaidó de haber cruzado una línea moral inaceptable, mientras que otros defienden su postura, argumentando que estas revelaciones podrían ser parte de una estrategia del régimen para dividir a la oposición. Los rumores comenzaron hace varias semanas cuando se difundieron interinformaciones provenientes de fuentes cercanas a ambos líderes políticos, sugiriendo que había disputas internas en la coalición opositora. No obstante, nadie anticipaba que las diferencias entre Guaidó y María Corina alcanzaran un nivel tan crítico. Hoy han emergido nuevas evidencias y documentos filtrados que indican que Guaidó habría conspirado a espaldas de María Corina con el propósito de socavar uno de sus proyectos más ambiciosos, encabezar la oposición unificada en las próximas elecciones. ¿Por qué tomó esa decisión? Fuentes cercanas aseguran que Guaidó temía perder su posición frente al creciente apoyo que tenía María Corina y optó por actuar antes de que su liderazgo fuera cuestionado. Lo que resulta más sorprendente es la gravedad de las acciones que llevó a cabo. Mensajes filtrados de su equipo revelan un plan específico para menoscabar la imagen pública de María Corina. Lo más alarmante es que estos planes incluyen desinformar al electorado y desacreditar sus propuestas. Todo esto ha salido a la luz gracias a filtraciones internas que están circulando en redes sociales y que están causando un verdadero sismo en la política venezolana. Lo que al principio parecía una simple discurpancia de opiniones políticas ha culminado en una traición calculada y premeditada. Guaidó ha sido acusado de lanzar campañas engañosas para socavar a María Corina, utilizando los mismos medios que alguna vez empleó contra el régimen. Mientras tanto, María Corina no ha guardado silencio. En un discurso reciente hizo una contundente acusación contra Guaidó, tildándolo de traidor. Afirmó que su lucha por la libertad en Venezuela no se detendrá a pesar de los intentos de sabotaje. No me detendrán ni las balas de Maduro ni las mentiras de quienes se dicen opositores. Fueron sus palabras exactas, llenas de firmeza y convicción. Según María Corina, el pueblo venezolano merece líderes honestos y no oportunistas que recurran a tácticas engañosas para mantenerse en el poder. ¿Pero cuál será el destino de Guaidó tras esta revelación? Sus seguidores más cercanos parecen estar divididos. Algunos lo defienden asegurando que estas acusaciones son parte de una campaña de desprestigio, mientras que otros han comenzado a retirar su apoyo. En las próximas semanas, seguramente se conocerán más detalles sobre las intenciones de Guaidó y si realmente esté dispuesto a defender su puesto a costa de fracturar a la oposición. Las tensiones están al límite y Venezuela podría estar al borde de una nueva crisis interna dentro de su ya debilitada oposición. Es posible que Guaidó se haya dejado llevar por su ambición de permanecer como líder de la oposición. Los detalles continúan surgiendo y todo indica que esto es solo la punta del iceberg. Este escándalo no solo tiene repercusiones en la oposición, sino que también ha generado una reacción a nivel internacional. Organizaciones y naciones que respaldaban a la coalición opositora han expresado su inquietud por la aparente traición dentro de sus filas. Algunos analistas advierten que esta fractura podría debilitar gravemente la resistencia contra el régimen de Maduro, dándole una oportunidad al gobierno para consolidarse aún más. Finalmente, también se ha revelado que Guaidó habría establecido contacto directo con ciertos sectores del régimen de Maduro para asegurarse de que María Corina no llegase al poder. Esta acusación es gravísima, ya que sugeriría la existencia de un pacto secreto que modificaría radicalmente el panorama político. Continuaremos con esta increíble premisa, pero antes, recuerda que si quieres enterarte de otras noticias que estén sacudiendo al mundo antes que nadie, suscríbete y activa la campanita. En las últimas horas han emergido más documentos que parecen confirmar los vínculos de Guaidó con sectores cercanos al régimen de Maduro. Aunque estos documentos aún no han sido verificados completamente, sugieren que Guaidó estuvo dispuesto a negociar con ciertos miembros del gobierno para asegurar su continuidad política. Esta revelación ha impactado severamente a quienes consideraban a Guaidó un líder firme y decidido en su confrontación con Maduro. La traición que se le atribuye no es solo hacia María Corina, sino contra toda la oposición y los millones de venezolanos que confiaron en él. A pesar de las acusaciones, Guaidó continúa defendiendo su posición, asegurando que estas revelaciones son parte de una estrategia de desinformación diseñada para dividir a la oposición. Sin embargo, las pruebas continúan acumulándose y los analistas coinciden en que será complicado para él salir de este escándalo sin sufrir un daño irreparable a su imagen. María Corina, por su parte, ha mantenido una postura firme sin entrar en detalles. Sobre los contactos que Guaidó pudo haber tenido con el régimen, pero dejando claro que no hay cabida en la lucha por la libertad para quienes traicionan a su país. Los medios de comunicación internacionales han comenzado a prestar más atención a este escándalo y algunos periodistas han señalado que lo que está en juego es mucho más que una simple rivalidad política. Este escándalo podría definir el futuro de la oposición venezolana si la división no se repara. Aumenta considerablemente la posibilidad de que el régimen de Maduro se consolide en el poder. La divulgación de mensajes entre el equipo de Guaidó, en los cuales se discutían estrategias para debilitar a María Corina, ha provocado una ola de indignación. La traición que se está denunciando va más allá de lo político. Representa un fuerte golpe a la confianza que muchos ciudadanos habían colocado en Guaidó como líder de la oposición. Por su parte, María Corina ha mantenido una postura decidida afirmando que estas filtraciones solo refuerzan su compromiso en la lucha contra la corrupción, sin importar su origen. Mi lucha no se limita a Maduro, es contra cualquiera que traicione a Venezuela, ha declarado. A pesar de los intentos de Guaidó por justificar sus acciones, defendiendo que las filtraciones han sido manipuladas por sus adversarios para desagraditarlo, las pruebas parecen volverse cada vez más contundentes. Documentos adicionales que han sido difundidos evidencian cómo su equipo planificó con precisión una campaña para obstaculizar los esfuerzos de María Corina en liderar una oposición unificada. Esto no solo ha afectado su reputación, sino que también ha creado un clima de desconfianza dentro de la oposición. Cada vez parece más distante una reconciliación entre ambos, y los analistas políticos consideran que este escándalo podría representar un golpe casi fatal para la oposición venezolana. La unidad que era tan necesaria para enfrentar a Maduro se ha fracturado de tal manera que será complicado de separar. María Corina no ha tardado en aprovechar este escándalo para fortalecer su base de apoyo. En diversos discursos políticos, ha señalado que esta situación es un ejemplo de cómo las ambiciones personales pueden socavar el bien de la nación. No se puede luchar por la libertad de Venezuela mientras se juega con la confianza de su gente, afirmó en una reciente manifestación. Sus seguidores la perciben como una figura incorruptible, alguien que ha demostrado repetidamente su lealtad a la causa de la libertad. Este escándalo podría brindarle la oportunidad que necesita para consolidarse como la líder indiscutida de la oposición. La comunidad internacional que había apoyado a Guaidó como representante legítimo de la oposición, ahora observa atentamente, tratando de discernir si este escándalo es real o simplemente un invento del régimen. No obstante, las evidencias se hacen cada vez más evidentes, y las voces que piden un nuevo liderazgo dentro de la oposición están cobrando fuerzas. Surge la pregunta sobre qué motivó a Guaidó a actuar de esta manera. Algunos analistas sugieren que la creciente popularidad de María Corina, tanto en Venezuela como en el extranjero, pudo haber amenazado su posición como líder opositor. Otros piensan que Guaidó podría haber estado intentando consolidar su poder previo a las elecciones sin importar las consecuencias. Lo cierto es que la confianza de muchos venezolanos habían depositado en él se ha visto gravemente dañada, y la oposición ahora enfrenta un periodo lleno de incertidumbre. La situación entre Juan Guaidó y María Corina Machado han dejado a Venezuela en un estado de incertidumbre política. La respuesta a traición, la supuesta traición de Guaidó, no solo ha fracturado a la oposición, sino que también ha sembrado dudas sobre el futuro de la lucha contra el régimen de Maduro. Mientras tanto, María Corina se mantiene firme en su postura prometiendo continuar su lucha por la libertad y la justicia en Venezuela. La comunidad internacional observa con atención y los venezolanos esperan ansiosos por más revelaciones que puedan aclarar esta compleja situación. Lo que está claro es que la política venezolana nunca volverá a ser la misma después de este escándalo. No hemos terminado de reportar. Si quieres enterarte sobre alguna otra noticia, dale click a este video. Nos vemos en la próxima, en un próximo video.